Me duele el corazón A casi una semana de la tragedia en el hogar Virgen de la Asunción Siguen trascendiendo noticias al respecto Hoy por ejemplo se supo de las denuncias anteriores que habían ocurrido en este hogar Y de eso habló la relatora de la tortura Le tenemos los detalles de esto También trasciende que una de las jovencitas que estaba siendo atendida en uno de los nosocomios guatemaltecos Ha sido trasladada a los Estados Unidos Y por cierto ya se ha nombrado una nueva secretaria de bienestar social Correcto, también hablaremos Vanessa en esta emisión de los accidentes de tránsito ocurridos hoy Las lluvias nos sorprendieron y tanto accidente de tránsito, más de 30 accidentes en el país Le hablaremos de esto y más a continuación aquí en Telediario Emisión Estelar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Relatora contra la tortura revela que desde noviembre de 2016 presentaron denuncias por violaciones y fuga de menores en Hogar Virgen de la Asunción. Procuraduría de la Niñez apoyará legalmente a padre de menor que fue declarada muerta por error. Juramentan a Cándida Estela Rabanales de Granados como nueva secretaria de Bienestar Social. Otra sobreviviente será llevada a Estados Unidos para recibir atención médica. Lluvia sorprende a capitalinos. Además, accidentes provocaron atascos viales. Inocencia y descuido termina con la vida de bebé que gateaba en una calle de retaluleu. Estela impacta a Estados Unidos, considerada la peor tormenta del año. Las denuncias por vejámenes en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción no son nuevas. Precisamente la relatora de tortura informó que desde el año pasado presentaron denuncias de lo que ocurría en este lugar. Se hacen las recomendaciones de dar la declaración de las niñas en anticipo de prueba porque día con día no sabemos cuánto tiempo van a vivir las señoritas. Ellas son las únicas testigas del caso y la Fiscalía tiene que acelerar la declaración de ellas en calidad de anticipo de prueba, así como una reconstrucción de hechos. También tiene que darse el tema de poder crear una comisión a nivel internacional. Todos tienen culpa, entonces no va a haber una investigación objetiva que nos va a sacar de esta impunidad. La relatora de la oficina dijo que ella pudo compartir con las pequeñas y evidenció parte de la tortura que ahora ya es pública. Fuimos con el relator marroquín desde octubre del año antepasado hasta julio de este año. De julio para acá ya no me permitieron a mí ingresar al centro. En Virgen de la Asunción se veía que los niños mayores le pegaban a los menores grave porque los cuidadores, le podemos decir así que son los monitores, no tienen la preparación de especialidad en niños. Hubo un seguridad que lo ascendieron a monitor y eso no entra dentro del contexto de la vigencia y la revisión de derechos humanos porque un monitor debe tener principios, conocimientos de derechos humanos, de educación preinicial, de educación preescolar. La educación que debe de inculcarsele a los niños en el cuidado, por ejemplo en un hogar no deben de haber más de 20 niños, cada niño debe de tener su colchoneta, la alimentación debe ser por medio de una nutricionista y todo esto no se evidenciaba. Villalta dijo que se denunció que la comida se la daban a los pequeños cruda y los ponían en lugares reducidos. Dentro de las inspecciones que yo realicé la comida en algunas ocasiones iba un poco cruda, eso sí lo tengo que decir, el pollo iba crudo, el arroz también, en unas ocasiones iba un poquito como muy amasado el puré. Tenía adolescentes, tenía 17 adolescentes en una bartolina de dos por tres y no tenían sol, no tenían agua, unas precariedades. La Oficina de Prevención de la Tortura presentó dos denuncias ante el Ministerio Público con las siguientes fechas. El 18 de octubre del 2016, por violaciones en contra de las menores en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. El 28 de septiembre del mismo año, por la fuga de 30 jóvenes que se encontraban bajo abrigo y protección, de las cuales solo dos fueron rescatadas. En esta jornada trascendió que una más de las jovencitas que es atendida en uno de los hospitales de Guatemala será trasladada a los Estados Unidos para que puedan continuar con su tratamiento. Y además es importante también para nosotros conocer el estado de salud de las jovencitas que ya se encuentran en aquel país. Así es, Vanessa. Carla Mejía, nuestra compañera periodista, tiene un enlace importante a través de la unidad móvil, ya que esta ambulancia aérea está preparada para llevarse esta adolescente hacia Estados Unidos. Adelante, Carlita, buenas noches. Así es, Andri, Vanessa, muy buenas noches. Y es que de las buenas noticias que les podemos informar en medio de esta tragedia es que hoy se hará el traslado de la octava sobreviviente de los hechos ocurridos la semana pasada. Estoy con el doctor Edwin Bravo, quien es el coordinador que ha tenido a cargo toda esta gestión del traslado de las pacientes de acá para el hospital Sheiner en Texas, Estados Unidos, que es un hospital para niños quemados. Él nos va a comentar cómo ha sido la experiencia, doctor, el traslado que se han hecho de las pacientes y cómo es que usted ahorita acaba de venir del vuelo, del último vuelo que ha hecho y que ahorita sale otro vuelo para llevar a la última pequeña. Sí, recién hemos reingresado al país de Galveston, del hospital Sheiner, que es un hospital especializado para quemaduras y de niños y adultos también. Esto pertenece a la Universidad de Texas, está ubicado allá en Galveston. En realidad estamos muy emocionados, muy alegres de poder haber llevado a nuestros pacientes hasta allá, por cuanto su mejoría ha sido significativa, la atención ha sido de primera la mejor, en el cual pues las personas que han llegado a ayudarle ha sido en equipos realmente. Cada una de las pacientes tiene médico 24 horas a su lado, así como enfermerías, equipos multidisciplinarios y de las cuales, de las 7 que están allá, pues ya 5 fueron operadas. Con muy buenos resultados, evolución, se le ha quitado todo lo que han sido las partes quemadas y en algunas que ya están en buena proporción, listos, se puede poner algunos injertos. Ha sido maravilloso la atención del hospital Sheiner. Sobre esta atención que usted menciona del hospital Sheiner, pues usted indica de que son injertos de piel que se le han podido dar a las pequeñas, lo que no se podría aquí hacer en un centro asistencial como el Rutbel y el San Juan de Dios. Estos costos lo está cubriendo este hospital, ¿de cuánto podríamos estar hablando que se ha invertido en estas pequeñas? Pues yo pienso aproximadamente calculando unos 50 mil dólares así de entrada, porque a la hora que llegamos a Galveston, en una hora tenían ya la paciente lista para entrar a la sala de operaciones con equipos preparados. Yo estaba muy emocionado, sabían, estaban atentos a qué horas entraba el vuelo y todo y en el transcurso de estos dos, tres días que he estado allá, pues se logró grandes avances con ellas y adicionalmente pues su estado general, a pesar de que están aún intubadas en sedación, porque es así como ocurre, pues definitivamente están mejor y eso nos alegra grandemente ya dos que están fuera de peligro, ya están en tratamiento hospitalario especializado, pues están únicamente para lesiones faciales y demás cosas, que están muy contentas ellas de estar allá recibiendo tratamiento. Al momento la última paciente que será trasladada en unas horas, ella se encuentra pues todavía con monitores acá, la están preparando para ya trasladarla, usted me decía que es un equipo especial, porque por el frío que hay acá, el avión también es especial, el equipo con la que se va a trasladar. Sí, en realidad hacer traslados terrestres de cuidados intensivos y traslados aéreos de cuidados intensivos y es una situación completamente diferente, que afortunadamente pues ya estamos haciendo en Guatemala, Bomberos Municipales nos está ayudando en este momento con sus doctores y también el equipo de médicos, en este caso el doctor Napoleón Méndez es el que va a viajar hasta Cincinnati esta noche, hemos tenido dificultad para que haya venido la ambulancia ya que no es un avión comercial normal, está adaptado, es un intensivo adentro de estos aviones, así como en las ambulancias que son terrestres, pues de igual manera tienen monitores para administrar oxígeno, para la vigilancia. Muy importante el aspecto del frío, vean aquí está frío, allá estaba peor, pero el frío hace que se descompensen más los pacientes y en este momento pues se está haciendo de la mejor manera. Su experiencia como médico, me imagino que esta es la primera vez que vive algo así con esta tragedia que ocurrió el doctor Bravo y también pues cómo ve el apoyo que le dieron los médicos allá en Estados Unidos, que incluso hasta trajo un sudadero de allá del hospital. Sí, en realidad estoy muy emocionado y agradecido con el hospital Shiner de Galveston, por cuanto ellos nos recibieron con las puertas abiertas, con mucho cariño para las pacientes, se devotaron mucho a ellas, equipos enteros no durmieron en la noche con diferentes turnos, tratando de sacarlas adelante, adicionalmente pues se les puso a disposición de la más alta calidad, cubículos separados, temperatura especial, entraba yo al cuarto y yo decía qué calor y me seguían explicando en sala de operaciones, la temperatura es elevada también, caliente, tipo escuintla, el puerto, dentro de una sala de operaciones para que ellas no sufrieran nada, se les aplicó cantidades de sangre, albúminas, soluciones, todo lo que ellas pudieron haber necesitado estaba ahí. Definitivamente por eso yo vengo muy contento y muy alegre de que esta tragedia que nos ha pasado tenga un lado diferente. Bueno, esta es la emoción que siente el doctor Edwin Bravo, quien pues fue el coordinador de estos traslados que se hicieron de las siete jovencitas y que hoy pues se hace el último para completar pues el traslado que se hará de aquí de Guatemala hacia Estados Unidos para que ellas pues tengan una mejor oportunidad de vida. Continuamos con ustedes. La presta información y a propósito de la Secretaría de Bienestar Social, pues es importante hacer notar que ya ha sido nombrada una nueva secretaria. Alexis Ponce tiene la información desde sala de redacción. Vamos contigo, Alexis, por favor, adelante, te escuchamos. Hola, Andri y Vanessa, muy buenas noches. Como ustedes lo han informado, esta tarde fue juramentada la nueva Secretaría de Bienestar Social. Esto después de las capturas que ayer tuvieron lugar de la cúpula de la Secretaría de Bienestar Social, entre ellos Carlos Rodas, Anaí Keller y también el director del Hogar Seguro Santos Torres. Pues esta tarde fue juramentada Cándida Estela Rabanales de Granados. Y hay que mencionar que ella tiene 20 años de experiencia en instituciones dedicadas a la niñez. Todas son organizaciones privadas y ella no tiene experiencia en puestos públicos. Es la primera vez que estará desempeñando un cargo en la administración. Y de esa cuenta pues se ha hablado acerca de los retos que tiene, pero también hay que mencionar que dentro de su currículum se puede mencionar que de 2013 a 2016 ella fungió como directora general de la organización Save the Children Guatemala. Además ha liderado e implementado diferentes programas y proyectos de educación, salud, gobernanza, respuesta humanitaria y nutrición con enfoque en los derechos de la niñez. ¿Qué les parece si escuchamos entonces las declaraciones de la nueva Secretaría de Bienestar Social, quien se refirió a los retos que enfrenta a partir de ahora en esta dependencia? Bueno, creo que primero, si ustedes me permiten, tengo que ir y conocer, hacer un diagnóstico más profundo, ¿verdad? Porque los planteamientos que sean necesarios se van a hacer. Primero la conformación de un equipo que es bien importante, ¿verdad? Y conocer más a fondo por el tipo de respuesta, por el tipo de respuesta que se necesita dar en este momento a cuestiones urgentes, ¿verdad? Y de trascendencia nacional. Por lo tanto es conocer primero, antes que nada, una conformación de un equipo que pueda responder, ¿verdad? Y de esa manera entonces Rabanales de Granado se refirió a lo que enfrenta ahora la Secretaría de Bienestar Social y también que debe conocer a profundidad cómo se encuentra la institución para poder realizar los cambios y también lo que se requieren los diferentes centros para menores de edad. Vuelvo con ustedes, Sandra y Vanessa, buenas noches. Buenas noches, Alexis Ponce. Gracias por la información y los retos son grandes, no cabe duda. Carla Mejía, muchas gracias también por tu intervención y por brindarnos los detalles de lo que ocurre con las pacientes en Estados Unidos. Y en los próximos días el organismo judicial y otras dependencias del Estado elaborarán un informe sobre los niños y adolescentes que fueron ingresados al hogar seguro Virgen de la Asunción con una resolución de juez competente. Esta información fue solicitada por los magistrados de la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia a nivel nacional. El objetivo del informe es determinar cuántos menores tenían orden de juez competente para permanecer en dicha casa hogar. Este jueves se reunirán los magistrados de la Cámara Civil, Cámara Penal y Secretaría de Bienestar Social, el Consejo Nacional de Adopciones, para continuar también la búsqueda de soluciones para los menores que aún están recluidos allá en San José Pinula, en el hogar seguro Virgen de la Asunción y para los otros que fueron trasladados a otras casas temporales. Y las familias de las niñas y adolescentes que perdieron la vida después del incendio registrado en el hogar Virgen de la Asunción solicitarán en el juzgado que giró las órdenes de captura ser querellantes en el proceso en su calidad de agraviados. El próximo viernes se realizará la audiencia de primera declaración de Carlos Rodas, Anaí Keller y Tomás Torres. Presunto responsable de la muerte de 40 niñas y adolescentes, en esa diligencia, en el juzgado cuarto, las familias solicitarán a la jueza que sean aceptados como creyentes. En ese momento tenemos cuatro familias. Sí, lo que pasa es que recordemos, miren, yo creo que hemos respetado el tema del duelo de las familias. Eso ha sido muy rápido. Recordemos que el hecho recién fue el 7 de marzo, el 8. Hay personas que todavía el día de ayer estaban enterrando a sus familiares, entonces hemos querido reservarnos el tema de poder comunicarnos con ellas porque entendemos que esta parte del duelo tiene que pasar. Para el abogado de la Fundación Sobrevivientes, Rodolfo Díaz, la reserva de proceso podría permitir la captura de otras personas involucradas en el hecho. Tenemos que la investigación seguramente va a arrojar más orden de aprehensión. En la primera declaración van a salir a arrojar muchos nombres que participaron en los eventos del 7 y el 8 de marzo y lo que se pretende es resguardar esa información para que no se fugue y los posibles procesados puedan tener conocimiento que están siendo investigados por la Fiscalía. Otras familias solicitarán ser creyentes en el proceso en su calidad de agraviados. A la fecha, 40 niñas y adolescentes han muerto por la gravedad de las heridas provocadas en el incendio. Con un recurso de amparo, Carlos Rodas, extitular de la Secretaría de Bienestar Social, busca no ser puesto ante juez para primera audiencia de declaración, alegando que no se le puede procesar penalmente porque es juez del ramo de femicidio. En el 2016, el presidente de la República, Jimmy Morales, le ofreció a Carlos Rodas ser jefe de la Secretaría de Bienestar Social. Rodas aceptó y solicitó al Consejo de la Cargada Judicial un permiso para ausentarse de sus labores sin goce de salario para asumir el cargo en la SBS. El abogado defensor aseguró que su patrocinado debe recuperar su libertad inmediatamente, goza del derecho de antejuicio. Una sala competente de la Corte de Apelaciones del ramo penal tiene que conocer y examinar las actuaciones, solicitar un informe a la Secretaría de la Corte Suprema a efecto de verificar si existe o no unas diligencias de antejuicio promovidas por el Ministerio Público en contra del licenciado Carlos Rodas. De no encontrar ninguna diligencias promovidas y que hayan sido ya declaradas con lugar del antejuicio, se tiene que ordenar su inmediata libertad. Este recurso legal será conocido, analizado y resuelto por los magistrados de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones Constituidos en Tribunal de Amparo. Este miércoles dicha sala podría resolver y notificar si otorga el amparo provisional a Rodas, ordenando su inmediata libertad o rechazando la acción legal y dejando en firme la citación de Rodas para el próximo viernes en el Juzgado Cuarto del Ramo Penal. Usted conocerá los detalles de este caso de primera mano aquí en Telediario. Hacemos una pausa y ya estaremos de regreso. Quédese con nosotros. En minutos, se abre una luz en medio de la adversidad para sobreviviente de tragedia en hogar seguro. Además, lluvias causan inundaciones y provocan accidentes de tránsito. De vuelta con más noticias, la Procuraduría de la Niñez dará acompañamiento legal a Carlos Sotó, padre de una de las menores, quien fue reportada como fallecida. Ve que el trámite para corregir su situación en el RENAP tardará algunas semanas. Un verdadero calvario ha tenido que sufrir Carlos Sotó, padre de una de las menores que fueron trasladadas a un hospital de Estados Unidos. Los inconvenientes surgieron luego de que erróneamente le informaron que su hija había fallecido y fue enviada al extranjero con otro nombre. ¿Cómo ha sido este proceso a causa de esta confusión? Mire, la verdad es que ha sido un proceso bien largo, ¿verdad? Pero gracias a Dios mi hija está bien, ¿va? Mire, lo que sí realmente es difícil es que lo que pasa es que uno, realmente el ser humano se cansa, ¿verdad? Andar vuelta y vuelta y en penas y todo eso, entonces realmente es difícil. Y económicamente es más difícil porque usted sabe que sin dinero uno no se mueve, ¿verdad? Entonces como que uno anda para allá y para acá y de allá para acá, creo que no son gastos, ¿verdad? Entonces económicamente es difícil, ahora físicamente yo ya no aguanto, realmente yo ya me siento cansado, me duele la cabeza, el cuerpo, porque realmente uno en penas no le da por comer, ¿verdad? Porque uno lo que quiere es arreglar el problema, mayormente si se trata de familia, ¿verdad? Por ello la Procuraduría de la Niñez designó un equipo legal para dar acompañamiento a la familia ya que se requiere de órdenes judiciales para corregir el estatus de la menor ante el Registro Nacional de las Personas, ya que fue reportada como fallecida. Al señor Sotov se le ha indicado y se le indicó por parte de nuestro equipo multidisciplinar que todo lo que venga más adelante, PGN le estará dando el acompañamiento necesario, así como los dictámenes de Inasif, algunos otros resultados de otros dictámenes que sean necesarios y de ser así, como les mencioné, nosotros vamos a dar el acompañamiento necesario entonces para la identificación de la niña ya con su verdadero nombre. Al consultar sobre el estado de salud de la menor, el Hospital de Estados Unidos informó que dará a conocer avances únicamente a instituciones oficiales en Guatemala. Los cuidados que debe tener una persona con quemaduras son específicos, ya que deben ser sometidos a varios procedimientos médicos. Cuando una persona sufre quemaduras en la piel, debe ser atendida de inmediato en un centro asistencial para determinar qué tan grave es su situación. Para conocer un poco más de cómo se trata a las personas que son quemadas, vinimos a visitar una de las áreas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social donde tenemos que vestir con ropa adecuada para poder ingresar a este departamento. Doctor, ¿cómo es que se empieza la evaluación o cómo es que se trata acá? Bueno, los pacientes siempre se reciben en la unidad de la emergencia, entonces todos los pacientes que vienen por cualquier tipo de quemadura, ya sea esta por flama, por ácidos o por electricidad, primero son evaluados por el médico especialista de la emergencia y dependiendo de la gravedad, los pacientes van directamente para el intensivo o vienen hacia nuestro servicio, que es la unidad de quemados. Los pacientes que sufren de quemaduras, pues ellos pierden la piel, que es nuestro mecanismo de protección, uno de los mecanismos de protección más importantes. Entonces, solo tenemos pacientes con la misma patología. La piel es lo primero que se daña, explica el médico. Les colocan vendas... Se realiza una curación oclusiva para evitar que las quemaduras estén expuestas y nosotros al perder la piel, perdemos la capacidad de mantener el calor. Depende de la gravedad, la cirugía puede ser constante y en un lugar adecuado solo para este tipo de pacientes. Los gastos podrían ser incuantificables. Por último, el profesional explica que depende de la calidad de vida del paciente, así puede ser su recuperación. Un paciente joven, sin enfermedades, con una extensión y profundidad pequeña, el paciente va a evolucionar satisfactoriamente, mientras que un paciente añoso, diabético, hipertenso, y si son quemaduras profundas, obviamente esto nos va a llevar a largo plazo, ¿verdad? Los pacientes que sufrieron quemaduras nos comparten su testimonio y lo difícil que está haciendo superar este tipo de hechos. Pues con medicamento el dolor es menos, pero la molestia existe. ¿Qué fue lo que más le dolió al área del cuerpo? Es la cara, porque ahí fue, es el área donde está afectada. ¿Y aparte de ese dolor que siente físicamente, internamente, sentía usted algo? No, señor, en ese momento no hay tiempo de pensar en otra cosa más que el dolor. Yo creo que es lo que invade todo. El dolor que sufren las personas con quemaduras puede durar años, como es el caso de este señor que lleva más de una década en rehabilitación. Hace como sobre 13 años casi, un accidente en el trabajo. ¿De qué trabajas? Soldador. ¿Y cómo fue su accidente? Siempre en el... siempre existen los descuidos de uno. Otros apenas llevan unos días. Me respalé con una olla de agua hirviendo y me la eché encima. ¿Cuánto fue eso? Hace siete días. ¿Siete días? ¿Ha visto alguna mejoría de este tipo de paráquedas? Sí. No he mejorado, porque la herida que tengo es bastante extensa. Cometo el vientre, piernas, parte de la espalda. Los daños que han tenido estas mujeres dicen no compararlos con lo que sufrieron las niñas del hogar seguro virgen de la Asunción. Yo lloré mucho, ya estaba yo quemada, ¿verdad? Pero el problema de ellos fue demasiado peor. Lo mío no es nada en comparación de lo que les pasó a todas esas niñas que dicen, ¿verdad? Que fueron quemadas, pero ahí solo un Dios puede definir lo que pasó, ¿verdad? Porque no hay una certeza de lo que les pasó a las niñas. Ahí sí que lo que a nosotros nos ha pasado no es nada a lo que ya vivieron, ¿verdad? Porque la verdad que es lamentoso, va a perder tantas vidas, ¿verdad? Y eso, la verdad que nos sirve a nosotros de padre, de familia, para que busquemos de Dios, ¿verdad? Este hombre agradece a la vida por estar vivo y estar consciente de lo que le ocurre. Que quedé herido. Al momento del despertar, ¿qué piensa? No sabía que había pasado eso. Realmente no sabía. No sabía que había sucedido. Solo en mi mente era otra cosa, era un accidente normal. No sabía que estaba quemado, no sabía que tenía una operación, ni una cirugía. La mayoría de personas que ingresan a esta área donde están los quemados en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pues salen con la esperanza de continuar su vida, seguir trabajando y poder ver a su familia. La esperanza que ya las 40 niñas no tendrán del hogar seguro Virgen de la Asunción. Con estas historias que son noticia, nos vamos a la pausa y volvemos. En minutos, Fatal Descuido terminó con la vida de un bebé en Retaluleu. Hay un dicho que dice, febrero es loco y marzo otro poco. Y esto se cumplió en varios puntos del territorio nacional en pleno verano. Quetzaltenango fue uno de los departamentos más afectados. Las fuertes lluvias convirtieron las calles en ríos, situación que dejó a varios automovilistas atrapados en la tempestad. Escuelas, negocios, viviendas e incluso la estación de la Policía Nacional Civil y la morgue de Xela quedaron totalmente inundadas. Autoridades locales verificaron los daños que dejó este frente frío y esperan controlar la situación. Como decía Vanessa, las lluvias sorprendieron a todos esta mañana. Pero ese no fue el único inconveniente, ya que varios accidentes de tránsito se registraron. Vea usted el siguiente reporte. Una jornada de accidentes. Así fue catalogado este martes, luego de reportarse más de 20 accidentes en el territorio nacional. En la mayoría de casos, solo se registraron daños materiales, en donde los principales protagonistas fueron motociclistas. Uno de los incidentes más grandes se registró en el kilómetro 38, lugar conocido como la Cuesta de las Cañas, de San Lucas hacia Antigua Guatemala. Se reportó una colisión múltiple, donde un camión, una ambulancia y siete automóviles más se vieron involucrados. La colisión fue provocada por el asfalto mojado y pese a que solo se reportaron daños materiales, cientos de conductores resultaron afectados debido al caos vehicular. No solo por el accidente, sino porque curiosos disminuían a velocidad para observar lo ocurrido. Se reportaba tránsito lento en la calzada San Juan y Boulevard El Naranjo y Rafael Andívar, así como en la ruta de la zona 18 hacia la capital, Misco y Boulevard Liberación. Recuerde manejar con prudencia y precaución, especialmente en días lluviosos. Y de vuelta con más, aunque no se ha podido confirmar la veracidad, una publicación en Facebook ha provocado varias reacciones por el contenido del mensaje. Un hombre de Chiquimula a través de su cuenta de Facebook hizo una publicación que causó indignación en todos los que lograron verla antes que él mismo la borrara. En su muro compartió una publicación con la página Maduras y Maduros Mexicanos expresando sus sentimientos, en la cual hace evidente que está violando a su pequeña hija e incluso pide que se le recomiende un lugar para salir con su bebé de vacaciones, donde harán maravillas. Pero pide que ese lugar no tenga mucha policía. Al ver su perfil, el cual fue localizado con el nombre de Witte Sog, se encontraron varias publicaciones, entre estas una que dice lo siguiente, Al que me quiera tocar, le voy a volar los intestinos. Usted con sus consentimientos, cada quien hace lo que quiere con sus hijos. Hasta el momento se desconoce si esto es real. Pero este hombre ha hecho públicas las fotos de su pequeña hija en ropita interior, haciendo referencia a que su hija lo excita más que su mujer. Por ello, las autoridades policiales deben hacer las investigaciones correspondientes por medio de esa cuenta de Facebook. Un terrible percance, pasando a otro tema, ocurrió en el departamento de Retaluleu cuando un bebé se cruzó la calle y fue atropellado. En cuestión de segundos, un bebé de un año perdió la vida al ser arrollado por un vehículo cuando el infante gateaba y pretendía cruzar una de las calles de la labor San Antonio, zona 4 de Retaluleu. La tragedia ha causado conmoción en los pobladores quienes son de la idea que el hecho ocurrió por descuido de la madre e imprudencia de la fémina que conducía el vehículo. La pequeña víctima fue identificada como Sadrack Vinicio Morales García, quien murió de forma instantánea. La versión de las autoridades detallan que la madre del fallecido tiene una venta de tortillas a orillas de la calle donde ocurrió el accidente. Esta descuidó a su hijo unos instantes que bastó para que se le arrebatara la vida. Un carro lo atropelló, que él salió gateando hacia la calle y no lo pudieron ver, me imagino yo. ¿Ustedes viven cerca de aquí? Sí, vivimos en el Perú, estamos viviendo. Aquí solo trabajamos. A trabajar, aquí trabajamos. No me di cuenta. ¿Quién salió gateando? Estaba gateando, sí. ¿O ella no podía caminar? Bien, camina, pero en la calle él solo gatea, camina. ¿Y el vehículo? No, ellos viven aquí adentro. No, no, no. Pues lamentablemente fue atropellado por este vehículo, ¿verdad? Reportó desde Retaluleu, Mario Tumín. Por favor, cuide a sus hijos. Si son bebés, no los deje que gateen en la vía pública ni en cualquier lugar. Si son niños, también a la vista suya. Recuerde que un automovilista sentado en el volante ya no puede tener la visibilidad hasta abajo, hasta donde un bebé puede gatear. Así es que, bueno, hay que cuidar a nuestros hijos en primera instancia, ¿no crees? Sí, por supuesto. Hay que tener mucha responsabilidad sobre la vida de nuestros menores y también tomar en cuenta, si regresamos, en este bloque hablamos de dos notas bastante difíciles. De estos mensajes en las redes sociales. Dos mensajes que se han estado compartiendo a través de las redes sociales. Instar a la población a que si le llegan mensajes de este tipo, en primer punto, los denuncie. Y número dos, bórrelos de su teléfono celular siempre que tengan fotografías o videos de menores en una forma poco apropiada. Si están en ropa interior, recuerde que solo la tenencia de videos o fotografías en su aparato celular ya lo hace un delito. Así que, por favor, no comparta este tipo de videos y denuncie a las personas que están utilizando a los pequeños de maneras inapropiadas. Esto es un delito y es un delito que tiene cárcel en Guatemala. Perfecto, Vanay, si me permites hacer otra acotación. Si a usted le llega este tipo de fotografías o capturas de pantalla, como estamos viendo ahí, bórrelas de su teléfono y no las mande a otros amigos, porque a veces uno utiliza la red para mandarle esto al grupo de amigos. No lo haga porque si tan solo tener en su teléfono fotografías o capturas de pantalla de este tipo ya es un delito, imagínese si usted la reenvía a su red. Así es que, por favor, no lo haga y resguarde su integridad también. Cuídese de todo lo que parezca bueno, pero que no lo es. Vamos a la pausa y venimos. Para que las nuevas generaciones conozcan la historia de los acuerdos de paz, la Fundación Esquipulas, junto a la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, así es, presentarán en primicia en los canales de la Televisión Nacional un video documental que plasma todos los eventos que conllevaron a la firma de los acuerdos de paz. La iniciativa 30-20 es una propuesta de Fundación Esquipulas para redescubrir la firma de la paz. Es por ello que se busca recordar los últimos 20 años en que fue sembrada la esperanza de todos los guatemaltecos. Este proyecto es parte de lo que nosotros le llamamos el 30-20, que fue celebrado de común acuerdo con ASIES y otras organizaciones que trabajan por la paz en Guatemala el año pasado, cuando se cumplían 30 años de la firma de los acuerdos de Esquipulas I y de Esquipulas II, y por supuesto la firma de los acuerdos de paz se cumplían 20 años. El video se convertirá en una herramienta histórica para las futuras generaciones. Él da instrumentos de conocimiento de la historia que es muy poco conocido en este momento. Hemos hecho giras por el interior del país, hemos tenido foros y nos damos cuenta que las actuales generaciones por un defecto, una ausencia de educación correcta en las escuelas y en los sectores universitarios, no se conoce con claridad todo lo que sucedió, los sacrificios que se hicieron y lo que significó luchar por la apertura de la constitución de la democracia. Pero además de esto, como dije, hay entrevistas con los actores principales y por lo que hemos visto en el video, la verdad es que todos tratamos de decir la verdad de lo que sucedió. Yo diría que en lo que se refiere a la actividad del ejercicio de los derechos constitucionales, Guatemala ha cambiado definitivamente para siempre, espero yo. El derecho a la libre comunicación y a la expresión de las ideas y del pensamiento de los guatemaltecos está debidamente garantizado, pero indudablemente hay otros problemas que no se han resuelto, como son los problemas de oportunidades para los jóvenes en trabajos dignos, adecuados a sus estudios o a las necesidades que tienen. La invitación es para que no se pierda del 20 al 24 de marzo por TN23 a las 21 horas el video histórico sobre los 20 años de la firma de los acuerdos de paz y su reprise el sábado 25 a las 9 de la mañana por Canal 3. Acompáñenos a una pausa y volvemos con el deporte posteriormente.